¿Qué onda chicos? Ah, esperen, falta el cheto Ahora sí, ¿qué onda chicos? ¿Qué tal están? Se ven una vez más bienvenidos a mi canal Un lugar hermoso, brillante, oscuro a veces Donde se crean teorías Y a la vez salen unos juegos bien raros Y el día de hoy Pues vamos a mostrarles un pequeño videojuego Que creamos, o minijuego Que el de la idea oficialmente fui yo Pero si no fuera por todos los que Siempre participan No sería imposible Así que estoy enormemente agradecido por todos los que participan Y sin enrollarme tanto Voy a explicarles de qué va la cosa Antes que nada quiero decir que hay mucha gente que quiere participar En videos, pero el problema es que No tengo cómo comunicarme con ellos Y bueno, las personas que Normalmente salen los videos Es porque las tengo agregadas a Facebook Y se me hace mucho más fácil Así que para no tener tanto problema De cómo poder agregarlos O cómo poder comunicarme con ustedes Les voy a estar dejando mi Facebook En la descripción de este video Y también Les aviso que tengo un grupo de Messenger Por lo que se me haría muy fácil Agregarlos allí Y así nos ponemos de acuerdo A qué hora hacemos video O simplemente La hora de jugar Ahora sí Las reglas del juego Número 1 Solo hay una persona A la que debemos matar Número 2 La persona debe llevar una skin vistosa Para que sea fácil verla de lejos Y seguirla hasta Ya saben hacerle Esa era la última regla Jugar en los mapas Para cuchillos Bueno, preferentemente El que se llama pisos Porque es re pequeño Y sería mucho más fácil Hacer las kills allí Sin más dilación Los dejo con el video O sea, él es el que va a huir ahora Nosotros solo nos vamos a enfocar En matarlo Pero no me mataste a mí, puto Ya me mataste como tres veces en la anterior ¿Quién va a huir ahora? Allá va, allá va, corre ¿Quién va a huir ahora? ¿Quién va a huir ahora? Ya lo mataste Guau, qué rápido lo mataste No, nada, ya lo mataron otra vez Y encima mataron a alguien más Allá va Porque güey, no he matado ni una vez La anterior me maté un montón de veces No güey, ya me vale Voy a buscar por ahí ¿Dónde está? Allá arriba está ¿Ya lo mataron? No, no lo mataron Uy, headshot Ey, pero uno se murió No, qué pedo Me confié, creí que lo había matado ¡Santi! ¡Ay, lo maté! Por primera vez Uy, casi mato a Santiago Porque se me va a pasar la cara Pero yo le dije Headshot, no se murió ¡Ah, lo mató! ¡Lo mató! ¡Me puedo matar! ¡Ah, lo mató! ¡Se destruyó el reto! Están los arbustos ¡No, se metió en mi cebollo! ¡No, se metió en mi cebollo! ¿Dónde está? ¡No, estos me quieren matar! ¡Ay, lo mataron! ¡No, se me va a pasar la cara! ¡Qué mierda! ¡No! ¡No, se me va a pasar la cara! ¡Ay, qué bonito verlo hecho, güey! ¡Para por matar a mi hijo! Bueno, me mataron por error, Efe ¡Ah, ya va! ¡Ah, ya viene! ¡Por derecha! ¡Venga! ¡Ah, ya está! ¡No, está haciendo por error! ¡Ay! ¡Ah, ya se me ha metado! ¡Voy a dar la besa! ¡No, chucha! ¡No, qué pedo! ¡Mateado por error! ¡Ah, no! ¡Ya lo mataste, Santi! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, Santi lo mató! ¡Se robó la carambit del otro pinche Santi ladrón! ¡No, Vegetta! ¡Me quieren matar a mí! ¡Santi, ayuda! ¡Me quieren matar a mí! ¡No, me quieren matar! ¡Santi, ayuda! ¡Tómela, perro! ¡Por traidor! ¡Corre, Santi! ¡Ay, ya lo mató, Santi! ¡Ay, como me hace hueso! ¡No, aquí viene esto otra vez! ¡No, quiero matarte! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy a la verga! ¡Corre, Languito! ¡Corre, Languito! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ay, lo maté! ¡Uh! ¡Le di en los pies! ¡Cuántos kills hice! ¡Ah, chucha! ¡Esta vez quedé muy bueno! ¡Solo lo maté tres veces sin contar a Vegetta! ¡Porque lo maté una vez! ¡Y venga, quedan cuatro segundos! ¡Tómala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, qué buena partida! ¡Vale, ahora, ahora yo voy a hacer el zombie! ¡Me voy a poner la skin amarilla! ¡No, no, no, no! ¡Mala verga! ¡Y aparecí medio de ustedes! ¡Ay! ¡Me quieren matar! ¡Ayuda! ¡No, aparecen zombies! ¡Qué feo se ve esto! ¡Corre, Languito! ¡Corre! ¡Corre, Joaquín! ¡Corre, corazón! ¡Usted tiene que disparar! ¡Ay, ayuda! ¡No, me mató, José! ¡Ah, qué cobrada! Bueno, yo me voy a ir a poner ahí enfrente de ustedes para que me vean rápido ¡La han matado! ¡La mataron! ¿Qué feo? ¿Por qué la matan? ¡Maten a mí, güeyones! ¡Ah, es que me elegí la skin amarilla! ¡Eh, solo la skin roja! ¡No pongas la amarilla! ¡Eh, ya tú sabes que yo mato al que sea mientras que Angus está muerto o no aparece! ¡No, ni madre! ¡No, es que se me lo que pasa! Esto de huir está bien feo, me da miedo ¡Vale! ¡Vale a comer! ¡Ah! ¡Eh, eh, me, me! ¡Eh, me, me! ¡Eh, me, me! ¡Buenas! ¡No, por qué me mató! ¡Nadie! ¡Eh, me ponga ese, güey! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Ay, Virgen! ¡Santi! ¡Ya me voy! ¡Qué chico, proteger! ¡Hoy, que maté! ¡Qué chico, proteger! ¡Ahora es este tanza malo! ¡Uy! ¡Ah, sí! ¡Pues sí, güey! Te dije que esta vez era yo el que tenía que morir No, ay, su moto mude Espero que ustedes sepan quién es el El te debe de morir Buenas Ay, santo, ¿y por qué solo? O sea, el humano O sea, suponiendo que ustedes son zombies Yo soy el humano, ¿no? O sea, que se pudiera defender también ¿Por qué se matan entre ustedes? Tienen que matar a mi amigo Uy, yo voy para aquí Ay, coño, creí que no me va a ver Uy, ¿qué hago? Ah, sos vos, es que tengo que tener la misma Uy, no, no, no Ayuda No, otra vez, José Emili no me ha matado ni Buenas Buenas Buenas, con U No pueden subir, perros Ay, coño, ¿cómo? ¿Cómo? Saltaron, saltaron Momento, pero el otaku no se baña Momento, pero el otaku no se baña ¿Se fue? No, ahí está Ay, chucha Uy, ya me vieron No, ahí está No, ahí está, Emily Cinco, cuatro, seis Ay, por eso, Santi Buenas A ver, ¿quién es el crazy? ¿Qué va a subir aquí? No se ve nadie No, yo voy a... Ay, what, ¿cómo me alcanzó? Si estaba saltando Yo quiero el amarillo, ¿quién lo dijo? No leí ¿Quién lo dijo? ¿Quieres ser amarillo? Ah, dale, Santi ¿Tenés la skin esta, no? Ay, me mató, Emily Por primera vez Y también nos hizo una... Santi ¿Vas a sentir Que estás en el infierno, guachín? Y te van siguiendo miles de demonios Santi, ¿dónde estás? Nadie se me vio ¿Te trajiste la skin amarilla o no, güey? ¿O te trajiste esto? Sí, 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 la traje en la otra Dale, ¿pero dónde coño estás? ¿Cómo te va a decir si... Está invitado ya De verdad Qué pierdo ¿Quién te mató, José? No, yo no soy No, ya sé, nada más ando viendo por ahí No te estoy disparando El Garabit, sí, yo no sé qué pido Que tiene tanto alcance Uy, casi le doy a este Aquí está, aquí está, aquí está No, me van a matar a mí ¿Por qué querés matar a este perro? Ah, él lo mataron Puta madre, yo quería matarlo ¿Dónde, dónde? Qué lástima que los demás no usan micro ¿Dónde? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Vos no lo viste? Está abajo de la grada ¿Vos no lo viste? Ah, se está escondiendo la puerca Ahí anda abajo, abajo Corre, Santi Corre, te voy a dar la Primera kill, Pedro Me siento a la hostia ¿Se metió a un jugador? Ah, sí El rodrigo, no sé qué Lo maté a costado Mira, paradito acá, mira Lo acostó Ajá Ay, no, pero hay que explicarle el modo de juego Porque si no, uy Uy, lo maté Solo me lo encontré De frente Y adiós, Santi ¡El programa! ¡Ya lo vieron! ¡Uuuh! ¡Triple kill! Vamos bien, vamos bien El rodrigo, yo creo que no entiende El modo de juego F Nos va a estar matando a nosotros, seguro Alguien ¿Qué se hizo? Lo siento Bueno, no importa Igual no sabe ¿Dónde está? Alguien me quiere matar ¿Quién? ¿Quién es el siguiente amarillo? ¡Tú! ¡Acá está! ¿Dónde? ¡Ahhh! Ya la maté Ah, buena Hiciste una kill ¡Me mataron a mí! ¿Qué? ¿Cómo soy? Es que a veces matan por error Sabes que tiene disparo automático el cuchillo Sí, había visto que estaba muerto Y... ¡Aquí está Santi! ¡No! ¡Hijo puta! Se tiró hasta el último piso ¡Ay! ¿Qué pido? ¡WTF! ¿Cómo subió hasta allá tan rápido? ¡Cómo lo monea el perro! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡No! ¡Le di a uno sin querer! ¡Santi, déjate matar perro! Solo quedan 17 segundos, loco ¡Uy! ¡Sí, la maté! ¡Uy! ¿A quién le tocó ser el... Al José? Quería decir... ¿Quién es el que es este? Dark Black ¿Quién es Dark Black? ¿Es Dark Winter, Santi? Sí, ¿verdad? Bueno, ya qué, se acabó ¡Vamos atrás! ¡Ya lo mataron! ¿Por qué lo mataron? ¡Ya lo mataste, güey! ¡Qué pedo! ¡No, güey! Bájale un poco a tu micro ¡Máteme! ¡Ah! ¡Que no habías cambiado de skin! ¡Es José! ¡Es José! ¡Ya maté a José! ¿Por qué José se quedó quieto? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con esta arma! ¡Güey! ¡Santi, mira esta madre! ¡Qué fea esta cosa! Parece un... Un bastón de Navidad Eso es, ¿no? Dale, dale ¡Ja, ja, ja! ¡Te maté, eh! Estoy preguntando que se está grabando Y si me lo mató aquí en la cara Sí, 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 sí Estoy grabando, guachín ¡Ah, ya está! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo, guachín! ¡Mátenlo, guachín! ¡No! ¡Me quieren matar a mí! ¡Ayuda! Estamos... ¡Ah! ¡Vegeta me quiere matar a mí! ¡Fuerco! ¡Vamos! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Chucha! ¡Cómo huye! ¡Ay, verga! ¿Me mataste a mí? No, guachín, no, Vegetta te mató ¿Por qué me mató? Porque es un traidor ¿Qué es Vegetta? Güey, está difícil matar a José ¡Puta madre! ¡No, Santi! ¿Por qué? ¡Ah, chucha! Le hubiera podido salir por delante ¡Oh, buenísima! Lo maté ¡Santi, robarle el arma! ¡Ah, ya la recogieron! ¡Qué rápido! ¡Qué hormiga, ni qué madre! O sea, corre súper rápido No, maté a alguien ¡Ah, Santiago! ¡Ahí está! ¡Corre, guachín! Anda en el último piso abajo ¡Vamos! ¡Vamos a por él, a por él! ¡No sé! ¡Ah, le di una cabeza! ¡Guau! ¡No sé si pueda matarlo! ¡Nice, dice! ¡Ah, huevo! ¡Un buen tiro! ¡A la shot! ¡Ay, ahora porque todos dicen reír, ¿verdad? Pero, ¿dónde está? Estará en el... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, guachín! ¡Ah, huevo! ¡Va a subir! ¡Estoy seguro! Si es que lo dejan subir, va a subir ¡Va a subir! ¡Wuey! ¡Esta madre parece que no tuviera nada de alcance! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Nunca lo mato! ¡No! ¡Madre! ¡No sé a quién maté sin querer! ¡Perdón! ¡Yo solo quería matarlo! ¡Qué fue! ¡No, ¿por qué? ¡Pues sin querer, güey! ¡No, chucha! ¡Qué difícil está matando con esta madre! ¡Ayuda! ¡Ay, lo mataste! ¡Me mataste a mí! ¡Ay, maté a otro! ¡Ja, ja! ¡Estoy matándolo! Es que no las apuntes, ponen la mira para un lado cuando mires a alguien, compañero ¡Ahí anda! ¿Dónde? ¡Venga! ¿Pero dónde es allá? ¿Abajo o arriba? ¡En el último piso! Ah, bueno, ahí voy ¡Está abajo, dicen! ¡En el último piso! ¡Ahí se mató a alguien! ¡Ahí anda! ¡Vegueta, te mata! ¡Ah, trate vos, trate vos, trate vos! ¡Ese Vegeta es súper vengativo! ¡Uy! ¡Nice! ¡Ey, güey! ¡Le pegué uno! ¡Ahí está! ¡Sí, lo maté! ¡Alguien robe ese bastón asqueroso! ¡Yo no lo quiero esa madre! ¡Nunca me dejó! ¡Bueno, hacer una kill! ¡Está bueno! ¿José, me estás escuchando, güey? ¿Pues? Es que no sé por qué, o sea... ¡Uy! ¡Ey, quién me quiere matar! ¡Ah, pinche Vegeta! ¡No, yo no te he matado ninguna vez! ¡Ah, es cierto, sí te maté una! ¡Acá anda! ¡No me acordé! ¡No! ¡Espera, que me quiere matar, Vegeta! ¡Lo maté! ¡Uy! ¡Güey, estos videos valen oro! ¡Estoy cagando de risa! ¿Dónde está el amarillo? ¡En el último piso! ¡Ah, se acabó la partida! ¡Dale, entonces José va a ser otra vez! ¿O querés ser vos, Vegeta? ¡Se le salió! ¡No! ¡Qué pedo, güey! ¿Cuál sos? ¡No entiendo! ¡Estoy confundido ya! ¡Soy común prácticamente! ¡No tengo nada puesto! ¡Ah, pero mi hermana también! ¡La van a confundir! ¡La van a estar matando! ¡Bueno, mamá, es paciente! ¡Está en la fuente! ¡Dónde viene! ¡Dónde está la mierda! ¡Está madre! ¡Va a estar bien difícil matarte! ¡Ah, pero no sé si te maté! ¡No, Santi! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puedo soltar! ¡Ah, este es! ¡Emily, por qué no lo seguís? ¡Aquí va, mira! ¡Es este azul raro! ¡Sólo que, ah, bueno! ¿Ya qué? ¡Ya la voy siguiendo ya! ¡Dargo, papu! ¡Dargo! ¡Territoria! ¡Estoy creyendole a otro! ¡Ah, lo maté! ¡Estos vatos me quieren matar a mí, corredanco! ¡No! ¡Y me mató! ¡Ahí sí le hiciste de puro gusto, perra! ¡La cabeza de ratón te mató! ¡Qué perro, Santi! ¡Santi, de cómo conseguiste la cabeza de ratón! ¡Yo la quiero! ¡Qué skin diferente! ¡Qué lástima! ¿Cómo hacemos? ¡Emily tenía que traer otra skin normal, entonces! ¡O la amarilla, para no confundirla! ¡Oye, va! ¡Va! ¡Va! ¡Pone la amarilla, ahora la confundimos con la... ¡No, porque si se ponía la amarilla! ¡Entonces sabríamos que la única persona stock sería tú, güey! ¿Dónde estabas, coño? ¡Ay, ya lo mataron! ¡No! ¡Bueno, aquí nadie me alcanzará! ¡A ver, ¿cuándo está? ¡Cuándo está! ¡Acércate por la zona del puente! ¡Pero por ahí, por una de las fuentes! ¡Yo te vi! ¡Ah, no! ¡Este es Emily! ¡Este es Emily! ¡No, Emily! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no lo estás atacando a él! ¡Se va a matar a ese perro, Santi! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Tengo una fuente! ¡Ah! ¡No, todo el probó! ¡Marcalo! ¡Marcalo! ¡Ah, coño! ¿Cómo lo voy a marcar, güey? ¿Cómo va a dar? ¡No, marcalo! ¡Marcalo! ¡Cómo, güey! ¡No me matarán durante todo este minuto! ¡No! ¡Me lo robó José! ¡Yo lo tenía enfrente y nunca lo maté! ¡No, Santi! ¿Por qué, perro? ¡Por campear, güey! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡30, güey! ¡30! ¡Cuenta bien tus segundos! ¡Oh, güey! ¡Yo vimos cómo llegó aquí! ¡Coño! ¡Estuve a nada de matarlos a ti! ¡No! ¡Perro! ¡Ladrón de kills! ¡Perro! ¡Te voy a matar! ¡Pero, güey! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡A la fuente! ¡A la fuente! ¡A la fuente! ¡Pero, a que me desante y me las debe! ¡Te tiene que morir el puto! ¡No! ¡Míralo! ¡Le di un cuchillo! ¡Así no se murió! Bueno, chicos, que pasen un feliz fin de semana Nos vemos en un próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!